Día tras día seguimos teniendo información referente a Marvel's Spider-Man 2 y esa información nos sirve para complementar con teorías o prácticamente anular teorías que hemos tenido hasta la fecha El eddy justamente al uno de teorías te trae una teoría bastante buena la cual creo yo te va a gustar que es referente a un personaje que vimos en el segundo avance y que muy seguramente va a tener demasiada importancia para la trama del videojuego pero a la vez eso es un detalle que yo he visto que la gente deja pasar pero que muy por muy por encima ya que no hemos tenido algún clase de video o por lo menos yo no he visto que la gente hable de esa teoría como ya sabemos prácticamente cualquier mínimo detalle que veamos en cinemáticas avances de Spider-Man referente a Final Games puede tener un gran significado o una gran relevancia futuro ya que hemos visto ejemplos sumamente variados de que en Final Games cualquier cosa pequeña la termina siendo sumamente enorme así que sin más que decir que espero que te pongas bastante cómodo ponte unas papitas, deja tu like en este video, nivel Spider-Man Millón y como siempre de costumbre jugadores y fanáticos de Spider-Man encienda las consolas y pónganse la máscara porque vamos a comenzar ¿Qué pensarías tú si yo te dijera en este momento que Venom no será el millón final o el millón principal de la franquicia? si ya sé, en base a la banda sonora y prácticamente algunos detalles que hasta el propio director de encienda games se nos presentó pues sería que prácticamente Venom sería si o si el villano principal o el villano final de la historia pues justamente como dije, gracias a la banda sonora ese detalle se nos terminó confirmando ya que justamente la última parte de la banda sonora pues representaría al 100% a Venom sin embargo, a mi punto de vista creo que hay un villano que realmente puede tener demasiado potencial y que sí llegamos a ver justamente en el segundo avance del videojuego y sería un detalle que como dije, la gente deja pasar muy por alto y que realmente no le da importancia como bien sabemos, el Dr. Connors va a ser fundamental en este videojuego pues más aparte como el propio Peter lo dice que es la única persona que actualmente puede salvar la vida a Harry pues este personaje sabemos que tiene la teoría de ser el lagarto y justamente aquí es donde entra el detalle que les comentaba pues cuando más murales llega a esta zona de embarcación de pesca podemos notar que el lagarto se estuvo alimentando de pescados y tuvo una muda de piel y justamente este sería el principal problema y lo que daría como resultado al villano principal del videojuego pues justamente igualmente como se nos presentó en el segundo avance prácticamente el lagarto es sumamente enorme por lo que muy seguramente en el videojuego este cada vez que se transformen estaría aumentando su tamaño y aumentando a la vez su fuerza y que justamente entonces se deba que este se esté alimentando constantemente o que por lo menos esté buscando alimento el único problema de esto sería justamente hasta que llegue a cierto tamaño pues muy seguramente llegando a cierto tamaño el alimento de pescado o de cuas pequeñas muy seguramente ya no lo terminen llenando o mejor dicho ya no sea fundamental pues para su desarrollo por lo que muy seguramente el lagarto tendría que buscar otra fuente de alimento comiendo hasta personas y no te estoy mintiendo pues como ya sabemos es de costumbre pues muy seguramente en la historia de Marvel's Spider-Man 2 sea con una tonalidad mucho más oscura de lo que en su momento tuvo el primer videojuego y en lo que en su momento fue más murales y justamente pues como vemos el lagarto en el segundo avance logra escapar claro tengamos en cuenta que si bien aparentemente Peter lo va a estar buscando para entre comillas curarlo o detenerlo tengamos en cuenta que tiene que calar con el peso de Kreven de que más aparte de estar lidiando con el Dr. Conor como lagarto pues tiene que estar lidiando constantemente con la gente de Kreven y con el propio Kreven que el desgraciado literalmente llegó a la ciudad para intentar cazar a todo dios en toda la ciudad de Nueva York un detalle que se nos dio por el propio desarrollador y director de National Games y obviamente Peter debe estar digamos ocupado o distraído peleando con Kreven y más aparte sumarle que muy seguramente este este pues constantemente pelea con Venom y que más de morales esté ocupado con Peter y con el simbionte pues prácticamente el lagarto quedaría en segundo plano donde sería justamente que el personaje comenzaría a comer desayunarse y seguir creciendo y aumentando su fuerza y que muy seguramente en un punto de la historia es que salga a las calles para comenzar a comer personas y para este punto muy seguramente ya ni siquiera Peter con el propio simbionte pudo hacerle frente como Vincent nos presentó en el primer videojuego sabemos que existe una cura para desreformar al lagarto y convertirlo en el Dr. Connors sin embargo exactamente que nos hace saber que esta cura podría funcionar en el lagarto una vez que tenga cierto tamaño por lo que yo creo que la única opción sería exactamente acabar con la vida de este personaje o bien puedes intentar derivarlo con X cosa e intentar que el antídoto tenga efecto que muy seguramente como varias cosas y desde mi punto de vista este antídoto no va a tener ningún tipo de efecto y que justamente Peter no tenga la opción que acabar con la vida de este personaje y que a la vez posiblemente acabaría con la vida del Dr. Connors algo que obviamente será muy malo pues aparte de no tener opción y de literalmente estar matando a un personaje muy importante pues al matar a la persona y única persona que puede cuidar a Harry estaríamos prácticamente acabando con la vida de Harry y eso tendría prácticamente muchas consecuencias que obviamente estarían resonadas con Norman Osborn y que después de esto muy seguramente pues tome el papel de Don de Verden realmente como dije este personaje pinta para ser realmente muy peligroso más allá del típico cliché de ser la típica presa de Creven en el Cazador pues yo creo que realmente ese personaje podría tener gran relevancia hasta un punto desde mi punto de vista de que inclusive Creven y ambos Spiderman tengan con mil forzas para poder serle frente a este personaje y no solamente esos tres personajes que nos hace pensar que justamente Venom igualmente tenga que unirse con ambos Spiderman y con Creven para poder detener a este personaje pues como dije muy seguramente si no le pongo un acto justamente a tiempo seguiría creciendo hasta el punto de que ya no se le podría parar y la única opción para detenerlo sería justamente pues acabar con la vida de este personaje pero bueno mis amigos por aquí yo voy dejando la teoría espero que haya sido de su agrado realmente me encantó hacer esa teoría si al igual que a mí te gustó esta teoría te agradecería mucho que la apoyaras con un like y suscribiéndote al canal pues justamente dejando tu like es como me apoya siendo que doy contenido y próximamente te estaré trayendo más videos referente a Marvel Spiderman 2 pero bueno como siempre de costumbre mis amigos yo me voy esperando por aquí sin antes decirles a todos que tengan un excelente inicio de semana vaya a todos chau 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 chau